Hola, yo soy Dulce María Jiménez Reyes, soy asistente de la gobernadora Kitbin Wenhu del Distrito 4195 de Rotary Internacional. Y también soy fundadora del Club Rotario Pochtelán y este año soy macero también de nuestro club. Esta posición nos da la oportunidad de certificarnos ante Rotary Internacional en nuestro distrito y poder aplicar para una subvención global. Significa que buscamos la hermandad con el Club Rotario Extranjero que fue el South Ukiah de California, del Distrito 5130. Entonces con esto y con el apoyo de la comunidad logramos recaudar un poquito más de 1.141.000 pesos con los que pudimos comprar entre muchos insumos para el Hospital Regional de San Pedro Pochutla, 27 concentradores de oxígeno para toda la costa de Oaxaca. En esta ocasión vengo a presentarles un logro más de este equipo que es haber traído al hospital 27 concentradores de oxígeno de alta pureza para apoyar a los pacientes que tenemos actualmente padeciendo de COVID-19. La función de este aparato es, como su nombre lo dice, proveer oxígeno de alta pureza hasta el 96% a una capacidad máxima de 5 litros por minuto. Estos 5 litros por minuto son regulables de 1 a 5 dependiendo de las necesidades del paciente. Este concentrador tiene diferentes utilidades, entre ellas apoyar a pacientes con asma, pacientes con EPOC, pacientes con secuelas de tuberculosis, pero en esta ocasión está destinado para el uso de pacientes de COVID-19. Estábamos muy preocupados con el doctor Marcos Pérez Elizarraraz, que es el médico rotario de nuestro club. Cuando veíamos venir toda la ola de la pandemia, pues todo esto era completamente nuevo. Entonces, platicábamos en cómo como rotarios teníamos que hacer algo. Cuando logramos todo, pues es una alegría, porque realmente esto es una aportación absolutamente de la comunidad, completamente. Y es quintuplicado por Rotary Internacional a través de la Fundación Rotary. Generalmente confunden estos dispositivos con los tanques de oxígeno y con los humedificadores también, pero la diferencia es que a este aparato no se le acaba el oxígeno. Este aparato no depende de ser rellenado, este aparato no depende de un manómetro para ser regulada la cantidad de oxígeno que está aportando. Este es un aparato que durante 24 horas continua puede estar generando oxígeno hasta una concentración del 96% de manera ininterrumpida. Claro, se aconseja dejar reposar el aparato de vez en cuando, cuando el paciente pues va a comer o se va a bañar o va a realizar alguna necesidad fisiológica. Este equipo puede ser utilizado de manera institucional, o sea, en un hospital, en una clínica o domicilio, en su domicilio. Así es la forma en la que se destinó para este proyecto. Para poder tener uno de estos concentradores de oxígeno es súper fácil. Solamente necesitan ir con un submédico tratante. Si tienen centro de salud en su comunidad, vayan a su centro de salud. Les tienen que dar el estudio epidemiológico, su estudio médico, el resumen médico que les dan ellos a la vez, y tener sus generales que todo el mundo necesita para cuando te van a prestar algo que es tan caro, que es INE del paciente, INE del familiar responsable, su comprobante de domicilio, y con eso se tienen que presentar ya sea al hospital, en el horario de 7 de la mañana a 7 de la noche. Si es en la noche, puede ser con los bomberos. Si están en otra comunidad, que sea Huatulco, Puerto Escondido, en Puerto Escondido hay dos clubes, que es Cicatela, Puerto Escondido, si es Pinotepa, en Salina Cruz, en Tehuantepec. Entonces, acérquense a su club rotario. Ellos les van a ayudar con el protocolo. Es muy fácil acceder. Y también el que les llegue con ustedes. Acérquense a los clubes rotarios y a su centro de salud más cercano. Gobierno Municipal de San Pedro Pochutla, 2019-2021. Gobierno con valores. Inluinformation. Pirah. Acérquere. Saque pres명이ool. Especialmente. Esperamos. Saber. Vehusar.